La falta de tenencia responsable de animales es una realidad lamentablemente común en nuestro país. Un gran número de perros deambulando por las calles, actos de maltrato animal, mordeduras y ataques a personas son algunas de las situaciones que la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas busca evitar. En el marco del Programa Nacional de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, comenzó en la comuna la iniciativa Mascota Protegida, que se adjudicó la municipalidad a través de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, para que perros y gatos reciban atención veterinaria gratuita. Mitzi Villanueva, médico veterinario, coordinadora regional de la Subdere, Programa Mascota Protegida, señaló el objetivo de estos talleres ciudadanos. Lo que se está haciendo es un diálogo participativo, donde se invita a trabajar a la comunidad, en este caso un grupo multidisciplinario, porque se invita al dirigente social, al director del consultorio, a la enfermera, director del colegio, porque este tema de la tenencia responsable tiene distintas visiones y problemáticas. Entonces este diálogo participativo lo que se busca es trabajar con los vecinos, hacer un levantamiento de información, de qué piensan ellos sobre el tema de tenencia responsable y también respecto a lo que está ejecutando el municipio. Mascota Protegida tiene como propósito difundir, fomentar y asegurar la tenencia responsable de mascotas mediante la prestación de servicios veterinarios para perros y gatos. El alcalde Fernando Rodríguez comentó sobre el compromiso que hay que tener con la tenencia responsable de mascotas en la comuna. Hemos hecho un trabajo súper importante en materia de tenencia responsable de mascotas, cómo hemos trabajado con nuestros vecinos desde que se comenzó a aplicar la ley, pero también desde mucho antes. Ya habíamos comenzado con la esterilización, con las campañas de tenencia responsable, pero con mucha más fuerza y con mucho más respaldo una vez aprobada la ley. Pero esta ley apunta principalmente a un cambio cultural y principalmente a generar deberes sobre las personas. Y eso toma su tiempo y no ha sido fácil. El programa incluye instalación de microchips, vacuna antirrábica, como también el servicio de desparasitación interna y externa. La ley estipula el conjunto de obligaciones que contrae una persona cuando decide aceptar y mantener una mascota y que consisten, entre otras, en proporcionarle alimento, albergue y buen trato, brindarle los cuidados veterinarios y no someterle a sufrimientos, además de respetar las normas de salud y seguridad pública. Mónica González, directora de la DIMAO de Santo Domingo, y María Eugenia Araya, vecina de Santa Blanca, se refirieron sobre la importancia de estas iniciativas. Nuestra participación en esta especie de postulación con la subdere para poder tener estos recursos y poder trabajar este programa de participación ciudadana, que es básicamente juntarnos con los vecinos y poder conocer cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus aportes, cuáles son sus soluciones en todo este tema de lo que es la tenencia responsable de mascotas. Y acá en el campo, que también tengamos todos los privilegios y que no nos falte nada acá a nosotros. Y feliz que se hagan todas estas cosas para que la gente también tome conciencia y cuide a esos animalitos. Este taller ciudadano permitirá que la comunidad establezca criterios únicos en relación a la tenencia responsable, como asimismo concientizar que este no se transforme en un problema a futuro, sino la búsqueda de soluciones y alternativas en este tema.